Hoy vamos a terminar de ver los sujetos y los adjetivos y vamos a adicionarle un elemento súper importante, que son los verbos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a comenzar con una actividad. ¿Cuál va a ser esa actividad? Acá está en azulito. Recuerden que lo de azulito no lo copiamos. Lo de azulito no lo copiamos. Lo hacemos, pero no lo copiamos. Vamos a dibujar. ¿Escuchamos entrecortado? ¿Escuchamos entrecortado, profe? ¿Escuchamos entrecortado? ¿Todos me escuchan entrecortado? Entrecortado, entrecortado. Ahorita, pero ya no. Ah, bueno. Veintinueve y ocho. Vamos a escribir actividad. Vamos a escribir luna, cien. Martes, martes. Entonces, vamos a seguir y aquí vamos a hacer cosas. Ajá. Pero entonces pónganme mucho cuidado. Vamos a ir a ver tres cosas. Pero lo de azul no lo escribimos, ¿cierto? No, no, no. Solo lo hacemos. Lo de azul no lo escribimos, solo lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar tres cosas que estén a nuestro alrededor y realizamos tres oraciones. En la que se presenta el sujeto y el adjetivo. ¿Cómo así? ¿Ya les explico eso? Ya les explico eso. ¿Por qué todos están concentrados en escribir? ¿Tienen actividad? ¿Actividad? Ya les explico. ¿Listo? 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 ¿Listo. ¿Listo? 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 Tres cosas. Eso está bonito, Samuel, pero concéntrate. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, al lado mío yo tengo un botilito, entonces voy a dibujar un botilito, voy a dibujar un botilito porque está al lado mío. Tres objetos, tiene que ser tres objetos, tres objetos que estén alrededor suyo. En este caso, alrededor mío, para hacer el ejemplo, yo tengo un botilito. Ese va a ser uno de los objetos que yo voy a dibujar. Entonces dibujo el botilito. ¿Entonces qué es un botilito? Un tarrito, un tarrito en el que uno toma agua. Entonces, yo, por ejemplo, coloco... Profe. Dime. Dime. Profe. Dime. Profe, ¿sabes ese botilito? No, porque es el ejemplo de la profe, no es necesario que lo hagan. Bueno, aquí tenemos. Entonces, yo aquí, y como mi botilito es como azulito, entonces yo lo coloreo de azulito y hago una oración con eso. Hago una oración con eso. Profe. Dime. Profe, ¿qué materia estamos? Español. Y hago la oración. Entonces, en este caso, mi oración sería, el botilito es azul. O sea, tenemos que colocar, como lo hiciste tú, el ejemplo. Ajá. ¿Por qué no escribiste tarro sinónimo de botilito? Ah, porque también le puedo decir tarro, el sinónimo de botilito. ¿Listo? Eso se ve muy grande, profe. Ajá, sí, se ve grande. Entonces, pueden hacerlo con las cosas que están a su alrededor. Por ejemplo, Samuel, atrás tuyo hay una cama. Entonces, puedes hacer una camita de esos colores y colocarla. La cama es grande. No, no pensé que detrás me iba a haber una cama. Ah, porque veo lo que hay detrás tuyo. Lo mismo que otros ojos. Qué mal. Sí, por ejemplo, Steven puede dibujar su hermoso relojito. Helen puede dibujar algo que esté a su alrededor y así. Sí. Hoy, mientras tanto, enviarsele a sus compañeritos que no pueden estar. Hola. Hola. Aileen, ¿cómo vas con los dibujos y las oraciones? Profesor, ¿me escuchas? Escucho, sí. Profesor, no se puede mover la pantalla. ¿Cómo que no se puede mover la pantalla? La estoy moviendo por la ojo y no se mueven. Profesor, no se puede mover la pantalla. Sí, señorita. Tienes que hacer tres objetos que estén a tu alrededor. ¿O sea, adelante? Ajá, a tu alrededor. Alrededor es todo esto, todo tu espacio. Yo no tengo espacio. Sí, por ejemplo, puedes dibujar esas tijeras con las que estás jugando. Puedes dibujando, puedes dibujar las cortinas, puedes dibujar el escritorio y déjame jugar con esas tijeras, Eileen, que te puedes lastimar. ¿Puedo dibujar una cama con un peluche? El peluche es difícil. El peluche, sí, también puedes dibujar un peluche. Pero, ¿cuál es de esos cuatro? ¿Cuál es de esos cinco? Elige uno. Mejor el hijo al que dibujé en sociales, creo. Es que no me acuerdo dónde él le dibujé. Ayashi. También fue en español. Ayashi. ¡Ah! ¡Fue en español! ¿Qué le dije? Mira. A este. A ese personaje que ves ahí. ¿Sí lo viste? Ajá. Sí, señor. Ay, se va a dibujar otra vez. ¿Puedes como ver? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿Por lo menos a tres peluchas? Sí, sí, sí. No sé cómo hago las tijeras. ¿Poniéndolas? Ah, sí. Muy buena idea. Sí, sí. Las puedes poner ahí. Y las dibujas. Eso, con cuidadito. ¡Guau! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Yo, por ejemplo, nunca hago eso con las tijeras. Ya nunca hago eso. No. 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 Nunca. Nunca he hecho eso. Prove, mira, yo cuando yo en septiembre escribí en septiembre. Prove, mira, yo cuando yo en septiembre escribí en septiembre. ¿Listo, Gélez? ¿Ya terminaste? Es que, profe, voy a dibujar. Profe, yo voy en el segundo dibujo. Uy, yo sé que están quedando súper bonitos esos dibujos. Profe, es que voy a dibujar tres paluchas a ver si puedo. Listo. Tienes a ver si puedo. Listo. Te faltaría la S para mis crayones. Profe, ya me dio la foto porque ya la corregí. Listo. Entonces, mientras que los demás terminan de dibujar, María Ángel vuelve. Eso. Vamos a hacer una actividad. Steven, ¿cómo vas? Steven. Bueno, les voy a dar una palabrita a las personitas que ya terminaron. Esas personitas deben de escribirlas. Oh, muy bien. Muy bien, Steven. Very good. Muy bien. Listo. Entonces, esas personitas deben de escribir esas palabras. Y las demás deben adivinar de qué está hablando. ¿Listo? Entonces, la primera personita que va a escribir una palabra va a ser Helen. Y María Ángel y Annie van a adivinar. Los demás, por favor, terminen de dibujar. Entonces, Helen. Vas a escribir lo que yo te envíe. La palabrita que yo te envíe. ¿Listo? Listo, Helen. ¿Listo? Helen, pues esperemos a Helen. Yo creo que está preparándose. ¿Listo? 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 ¿Es un lado? ¿Qué segundo? ¿Es un lado? ¿Dejo los pies? ¿Dejo los pies? ¿Cómo se va a hacer? ¿O cómo se va a hacer? Helen, no se la escucha. Ovalado, de color piel. ¿Eso es un cepillo? No, es ovalado. ¿En las orejas? Ovalado. ¡Las orejas, profe! ¡Profe las orejas! Escuchen a Helen. ¿Qué nos dijiste, Helen? ¿Tiene cáscara? Tiene cáscara. Es ovalado. ¡Es un huevo! ¡Es un huevo! ¿Cómo? ¿Es un huevo? Ajá. Es un huevo. Muy bien. ¡Listo! ¡Págame, mami! ¡Listo! Helen, ¿a quién le damos la palabra? ¿A Ani o a María Ángel? ¡Ani! Listo. Muy bien. ¿Qué te pasa con ese cuchillo? ¡Señora! Profe. ¡A mi fin! Tienes que describir el objeto Y tus compañeros tienen que adivinarlo Es plateada Es plateada Y se utiliza en la mesa Y se utiliza en la mesa Desayuna la mesa en la comida Es una gusana Sí Yo lo dije Yo también lo digo Yo lo dije Yo lo dije Ajá, sí, tú también lo habías dicho Muy bien, las dos estuvieron muy bien Listo, María Ángel, sigues tú ¡Mamá! Ven Yo pensé que era un plato Es que ya no escuché lo que era Mami, ¿qué es esto? Ok, sí Ya no escuché cuando María Ángel lo oigo María Ángel, usted está como que molesta con eso, ¿no? La pilleja No, la pilleja No, sí Es de color Es algo Es algo que es de color Que tapa la otra Te la voy a cambiar Te la voy a cambiar María Ángel, te la voy a cambiar ¿Vale? Te la voy a cambiar No, no se va a cambiar Listo Ah, no Escuche tus letras Listo, preciosa Sí, preciosa Pero Recuerda que tienes que hacer oraciones Es decir, las tijeras son Ah, bueno Ahí se fue Mami Aquí que la prensa Está mandando Mami Estamos describiendo Elementos Para que los niños lo adivinen N, G, 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 N, S, S, V, E, S, V, E, S, V, J, Z Bueno, es de Muy bien, Steven Es de Ajá Dale, dale Ven con nosotros Hacia la actividad Es como Redondo Cuadrado Se la voy a volver a cambiar María Ah, no No se vale Esa es donde echan la comida Que están jugando Están a donde echan la comida Y a donde almuerzo Un plato Listo, muy bien ¿Un plato? Ajá, un plato Mami No No sé Pero ya lo dije Mi mamá fue la mentirecita Listo, vamos Samuel Contigo Espera ¿Ya terminaste, Samuel? ¿Me ha visto cuando ya, sí? A ver Bueno, mis niños Ay, no Ya que nos queda menos de un minuto Listo Con esto cerramos los adjetivos Recuerden que los adjetivos Son las características Con las que te escribimos Las cosas Las personas Los animales Todo aquello que nos rodea Listo Esos son los adjetivos Y los sustantivos Son los nombres Los nombres Sustantivos Nombres Adjetivos Características Mis niños Nos vemos a las nueve de la mañana ¿Vale? Nos vemos a las nueve de la mañana Ya nos vemos Samuel, por favor Envíame la fotito Cuando termines ¿Vale? Dios me los bendiga